¡Todo listo ya, damas y caballeros! ¡Bienvenidos, bienvenidas! Hoy, a la transmisión número uno más perrona ¡Vámonos, damas y caballeros! Con un temita sabrosito Hoy, para la banda solidaria que nos está acompañando En esta bonita transmisión ¡Todo listo ya, damas y caballeros! ¡Iniciamos con el primer tema de la grabación de la noche! ¡Vamos a bailar este temita rico, rico, sabrosito! ¡Para que lo baile! ¡Ya escuchaste los acordeones! ¡Los acordeones de la Mixtega! ¡Puro acordeón! ¡Puro acordeón! ¡Qué bonitos acordeones! ¡El acordeón de la Mixtega! ¡La Mixtega Poblana! ¡Escucha! ¡Qué bonito tema! ¡Toda la banda solidaria! ¡Vamos a bailar! ¡Qué bonito suena! ¡Ahora! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!